Vamos a ser muy duros en la implementación de los reglamentos. No vamos a permitir que violen las leyes. No vamos a permitir que sigan contaminando. Y vamos a poner el ejemplo las autoridades precisamente del gobierno del Estado, del gobierno municipal de Monterrey y del gobierno de Escobedo. Vamos a tener sobrevigilado, yo diría, la zona. Ahora sí no vamos a permitir que nadie se acerque. Y sobre todo que voy a promover ante el Cabildo una modificación a los reglamentos que rigen esta materia para que las multas sean todavía mucho mayores. No podemos tratar con mucha consideración a quienes contaminan el gobierno. Cabildo una modificación a los reglamentos que se acerque a los reglamentos que se acerque a los reglamentos que se acerque a los reglamentos. Cabildo una modificación a los reglamentos que se acerque a los reglamentos que se acerque a los reglamentos.